A partir del 26 de julio de 2017 entrará a regir a reforma procesal laboral, por lo que en el Ministerio de Trabajo instan tanto a los patronos como trabajadores que se asesoren. Bexy García, coordinador regional del Ministerio en la zona sur, explicó que es necesario que la población esté bien informada de los alcances de esta ley, donde se brinda una protección importante al trabajador. Los trabajadores en sede judicial que interpongan procesos cuyo monto sea inferior a dos salarios base de un auxiliar administrativo o judicial reciban patrocinio del letrado. ¿Esto qué significa? Que van a recibir abogados gratuitos, asistencia gratuita por parte de los tribunales de justicia para interponer procesos laborales. Eso es muy importante en el ámbito laboral. Viene a reformar totalmente el concepto tradicional que veníamos adquiriendo con respecto a procedimiento y se da un nuevo procedimiento laboral. Como parte de las nuevas acciones se contratarán más inspectores y conciliadores en las diferentes áreas. Implica también que se va a inyectar de recursos humanos las oficinas a nivel nacional, y esta región no va a ser la excepción, se va a inyectar de recursos humanos en cuanto a inspectores y conciliadores y se va a dotar de una mayor llegada a los centros de trabajo. García instó a los empresarios a que acudan al ministerio para coordinar, para brindarles charlas al respecto. Empresa que requiera una charla con respecto a la reforma, cuáles van a ser los principales cambios, es importante que lo hagan porque sí, es una reforma que viene alrededor de 400 artículos más del código laboral, del código de trabajo. Entonces eso implica que hay que conocer todo lo que es el procedimiento, que va a variar el procedimiento, va a haber un procedimiento especial en cuanto a fueros especiales de algunos trabajadores que se encuentren dentro de algunos rubros. El trabajador tendrá muchos derechos y los patronos podrían ser sancionados. Por ejemplo, trabajadores en estado de embarazo, trabajadores que denuncian hostigamiento sexual, viene un artículo específico y especial en torno a discriminación, muy amplio a lo que ya tenemos. Entonces eso significa que va a cambiar considerablemente materia procesal y que los patronos, pues yo les recomiendo que se acerquen por aquí para que nosotros les brindemos la asesoría correspondiente. La Oficina Regional del Ministerio de Trabajo se encuentra en Imbú, el hospital en San Isidro de El General.